Sería bueno también hablar del aspecto literario. Muchos se preguntan si Nicolás tuvo un pasado, y si ese pasado fue rebelde, o si ese pasado fue reaccionario. Lo cierto es que Nicolás tuvo un, o integró un grupo, conformó un grupo, llamado Ubicus Malditos. Bien, pero es cierto también de que nosotros no conocemos mucho de los entretelones de Ubicus Malditos. Sabemos quiénes escribieron ahí, pero ¿y después qué? ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo nace Ubicus Malditos y cuál era la actitud respecto a la literatura hecha en ese entonces en Lambayeque y en el Perú? Bueno, Ubicus Malditos es una construcción trío de Luis Ernesto Facundo Neira, Luis Llomona Llomona y quien habla. Una construcción de un círculo literario no oficial, un círculo estrictamente de los hacedores de la literatura aquí en Lambayeque Juvenil, de principios de los 90. Nace con la finalidad un poco de autoestimular la creatividad y ser un referente contestatario frente a la intelectualidad de la época. Creo que como cualquier joven universitario, siempre la tendencia es normal, podríamos decirlo así, natural, siempre inclinarse por la rebeldía, la actitud contestataria, la actitud de ir contra el orden oficial. Pero obviamente eso tiene ciertos límites y ciertos parámetros. En el caso de los Ubicus Malditos nacimos de la idea de ser creadores inicialmente, ser estudiantes, que tengamos un relativo éxito, que tengamos un relativo afianzamiento en lo que es el aprovechamiento estudiantil. Y eso lo cumplíamos de alguna manera Facundo Neira, de Mona y quien habla, por cuanto habíamos ganado algunos premios literarios, Caso Lundero, La Normal, Umbral, entre otros. Y eso obviamente nos motivó a escribir y hacer partícipe en la idea. La idea de Ubicus Malditos nace en realidad de estar presente en cualquier lugar y ser un referente contestatario. Buscar no constreñirse al poder ni ser, como se dice, el franelero del poder, sino ser un grupo literario que buscara la contestación, la rebeldía, ir contra el orden oficial. En ese contexto creo que está plenamente validado que los jóvenes tengamos derecho a de alguna manera ser rebeldes por la naturaleza juvenil misma. Pero de ahí a ser faltosos, de ahí a ser personas que no tengamos orgullo, honor, dignidad, que no tengamos de alguna manera principio y un código de valores, es otra cosa. Ubicus Malditos en realidad no era un grupo satánico, no era un grupo contracultural, no era un grupo que basara su accionar en el hacer lo que nos venga en gana, sino muy por el contrario, un grupo formal, académico, pero rebelde, contestatario, jamás dejarse humillar, buscar ser el mejor entre los mejores. Y esa fue la actitud de los Ubicus Malditos. En realidad Ubicus Malditos significa estar en todas partes causando impresión y sensación dentro del contexto local, dentro del contexto literario. Y surge como esa reacción. Ahora te vemos ya en una situación diferente a la que vivías cuando conformabas Ubicus Malditos. Tienes 40 años, tienes familia, tienes una profesión, tienes un negocio propio. Y de hecho hay circunstancias que han cambiado. Ahora te perfilas por una visión más académica de la literatura. Pero hay la probabilidad de que el academicista Nicolás Hidrogo no sea el mismo. ¿O tal vez haya algo que renegar de ese tiempo de Ubicus? No, en absoluto. Yo creo, insisto, en que la rebeldía que uno tuvo a los 20 años, tenía 20 años cuando fundamos el grupo literario, y tengo el doble, tengo 42 años, no hay nada que renegar porque yo creo que son etapas que la vida misma te va marcando. Y si podría decir que lo que ha quedado de Ubicus Malditos en mí es ese sentido de orgullo, de honor, de dignidad inquebrantable frente al abuso, frente al poder, frente a lo ominoso, frente a lo probioso y frente a cualquier actitud descarriada, lunática, que pueda estar incursionando en los fueros literarios. Yo creo que el hecho de que uno empiece a sentar o a madurar sus ideas, que es propio de la evolución, que es propio de la dialéctica, no implica que uno no evolucione. La evolución es parte de esto. Uno debe evolucionar, pero para mejor. Yo creo que si algo ha evolucionado es a pensar con la cabeza fría, pero a pensar también con el sentido de respeto, de seriedad, aun cuando al gremio le pueda parecer una irreverencia morderse la cola, enfrentarse a ellos, diciendo pues y describiendo parte de esa realidad tergiversada, torcida a veces la que han tenido con eso de los excesos alcohólicos en las vías públicas. Creo que mi espíritu de Ubico Malditos no ha muerto en la medida en que sigo siendo un pelicoso, contestatario, una persona tempestuosa, impulsiva, y que mantengo esa dignidad caprichosa que los tuve a eso de los 16, a eso de los 20, a eso de los 25, a esto de los 40, y no sé hasta cuándo. Creo que esa dignidad y orgullo no la he perdido ni la perderé, porque me siento una persona que tiene una dignidad incolumna, una autoestima inquebrantable. ¿Te consideras, como muchos sospechan, o más de uno sospecha, un academicista o no? No, yo creo que mis artículos por en sí hablan de una persona que está escribiendo lo que no escribió en los 90, porque aún era prematuro escribir en los 90. Considero yo que toda la experiencia que he vivido en los 90 y parte ahora de los 2000 están expresados en mis artículos. Yo, por ejemplo, no utilizo esas famosas citas, no utilizo las muletas, no hago gala de los libros que leo, de los referentes de los que yo tomo en cuenta. Al contrario, mis artículos son, digamos, experienciales, vivenciales, no tienen mucho de lo académico que se quisiera. Trato de ser más campechano, de parecerme más a un escritor silvestre, escribiendo de las experiencias. Básicamente, mis artículos se basan en las experiencias mías, en la concepción que ahora, a la madurez de los 42 años, puedo tener sobre la literatura, y en la experiencia de haber sido un rebelde, porque nadie ha inventado la rebeldía. Hay mucha gente joven que está naciendo ahora en la literatura que cree que está inventando la rebeldía, pero inventando la rebeldía endógenamente, autodestructura. Nosotros como Bicos nunca fuimos autodestructores. Buscamos construir una sociedad nueva a partir de la crítica serva hacia lo demás. Otra cosa es ser un empedernido alcohólico, autodestructor, que va contra la convención, el orden social, ¿no? Yo creo que un escritor puede ser contestatario, puede ser hasta cierto punto revolucionario en sí, pero revolucionario para cambiar el estatus Q que está imperante en el contexto, pero no para autodestruirse. O sea, esto de las conductas suicidas, el esto de pegarse una bomba alcohólica en una calle, el esto de hacer pedantería, creo que eso, por lo menos conmigo nunca ha ido. Sí tengo C, un espíritu muy belicoso, soy muy reactivo, pero eso no implica ser autodestructor. No estoy esperando colgarme de una viga, no estoy esperando cobrar un fin de semana para pegarme una tranca, no estoy esperando salir a la calle y gritar coprolálicamente lo que se me viene en gana, no estoy esperando armarme una yacusa para asaltar o a robar o hacer cosas negativas, al contrario, estoy buscando adesentar y darle a la literatura lambaricana el sitio al que se merece. Muy bien, para finalizar, ¿qué proyectos tienes ya como escritor? ¿Tal vez alguna publicación o algo así? Mira, una de las cosas que desde el año 2004 he venido postergando es la publicación de mi libro de cuentos y de una novela. Y lo he postergado, ¿por qué? Porque el conglomerado cultural ha sido una prioridad para mí en estos últimos siete años impostergable. Ha sido una necesidad de integrar, sé que no he podido ni podré integrar a todos por cuanto hay disímiles actitudes, maneras diferentes de pensar, pero sí creo que hemos logrado aglutinar, hemos logrado que la gente tenga una tribuna y una oportunidad. Personalmente estoy en la intención de publicar mis... Tengo tres textos publicados que los estoy publicando interactivamente por internet y estoy pensando publicar un nuevo libro de cuentos con nuevos cuentos porque mucha gente piensa que Nicolás Cidrobo es una persona que solamente se dedica a armar el circo, solamente se dedica a ser un conglomerado cultural, a reunir, a promover, a ser solamente promotor. Y bueno, he descuidado mi imagen de narrador, mi imagen de cuentista, que creo que los que no me han leído o no me conocen piensan que solamente soy un mero armador del circo. Pero en los próximos días o meses voy a dar sorpresas publicando mis nuevos textos.